Año y medio llevo ya, perdido en la borrachera Y no más por tus amores, es que me volví un cualquiera Me entregue al maldito vicio, ya la vida me cambió Tu querer tiene la culpa, de yo ser un desgraciado Tú, tú, tú Que ande como ave perdida, ni un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos, pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Óyelo Rafita Muñoz Seguimos y estamos con Dios Ando bebido y no más Entre copas y placeres Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Ando bebido y no más Ando bebido y no más Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres A tus malditos quereres